Jesús sana a la suegra de Pedro. Relato de un milagro que hizo Jesús. Un día, Jesús fue a visitar a Pedro. Pedro era uno de los amigos de Jesús a quien había llamado para ser su discípulo. Su suegra estaba en casa y tenía mucha fiebre. Entonces, Jesús tomó la mano de la mujer y la fiebre desapareció inmediatamente. Ella enseguida se levantó y cocinó algo para Jesús y sus discípulos.